Porque, hombre, nuestro empleado, después de un rally, dudo mucho que tengan ganas de ponerse a hacer eventos, ¿no? Vale, ¿quieres participar en el Shakedown? Por supuesto. Y ahora, amenaza de lluvia. Uf, empieza bien esto, tío. Empieza bien esto. Aquí hay lluvia, 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 vale. Podemos, bueno, aquí lo bueno, Chad, es que como es un rally de gravilla, como un rally de gravilla, pues no hay problema, ¿vale? No hay problema, porque podemos coger... Lo bueno es que son todos tramos, ¿veis? Son tramos larguitos, pero, bueno, hay un par de especiales. No es tan poco mucho... No es tan poco mucha historia, pero, bueno, lo que quiero es empezar, como siempre, ¿vale? Quiero empezar con los blanditos, con neumáticos blandos de grava para poder sacar tiempo para poder abrir hueco y luego ya ir administrando con los duros, ¿vale? Ese es el objetivo, chavales. Ese es el objetivo, ir con los blandos primero, ¿vale? Ir con los blandos y luego con los duros. Vamos a tope, venga, vámonos a tope y vamos. Vamos a pegarle una buena paliza. Vale, empezamos de noche, no está mal. Venga, cuatro, tres, dos, uno. Vámonos. Freno fuerte, recto, a derecha, roca adentro, 30, salto, a izquierda, 4. Ojo, ojo ahí. Vale. Oye, 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 está muy duro, ¿eh? Creo que esto... Creo que esto lo han tocado, ¿eh? Han tocado una actualización o algo. Ahí, Dios mío. Vale. Ahí estamos. Y mierda, Semos, pues estamos ya en los rallies, Omar. Estamos en los rallies, tío. Este va a ser un rally de los difíciles, Omar. Este te va a gustar porque tiene mucha velocidad. Este tiene mucha velocidad, tío. Ay, Dios. No, 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 que me voy contra el árbol, ¿no? Hay que estar atentos porque este rally es muy rápido, ¿eh? Este rally es de los más rápidos que hay. Vale. ¡Hostia, qué vuelca! ¡Qué vuelca el maldito coche! ¿Habéis visto que... Habéis visto que iba a volcar en el... Vamos. No. Suspensión... No, no, no. Turbo... Sí. Vale. Y ahora esto si lo sustituyo... Bueno, vamos a tenerlo a 100% el coche. Venga, a la mierda. ¡Hala! Sí, señor. A tomar por culo. Bueno. Y ahora vamos a ver. Os digo, chavales. Tenemos dos etapas por delante. ¿Vale? Como habéis visto, el rally es muy recto. Muy rápido. Es un rally muy rápido. De tierra. Y la verdad es que... Da miedo, ¿eh? Da mucho miedo este rally. Es terrorífico. ¿Vale? Es terrorífico, chavales. Así que espero que nos salga bien. Venga, vámonos. De noche. Pues venga, vámonos. 4, 3, 2, 1... Vámonos. Vale. Izquierda, 6, se cierra. A derecha, 4, 200. Vale. Izquierda, 6, a derecha, 4. Venga. Ahora ahí. ¡Oh! ¡Ojo! No, no. Empezamos volcando. Míralo, míralo, míralo. Todo correcto. ¿Veis? Esto es lo que pasa en este rally. Sobre cima. Derecha, 6, a izquierda, 6, corta. A la mínima, pues te va un poco... Y sobre cima. Izquierda, 5, se cierra. A derecha, 4, se abre. Madre mía. Como siempre, remando, tío. Siempre remando. Venga. Y no te puedes confiar nada. No te puedes confiar absolutamente nada. Sobre cima. Derecha, 5, se cierra. Izquierda, 6, se cierra. Empieza totalmente... Ojo, ojo, ojo. Muy bien. Vale, vámonos. Y derecha, 5, sobre cima. Pues aún así vamos ganando, ¿eh? Aún así vamos ganando, chat. Bueno. Concentración, ¿eh? A derecha, 5, a izquierda, 6. Sigue al medio, sobre cima. Concentración, nene. Porque es que... Es complicado, ¿eh? Vale, como veis, es un rally muy complicado. Cuidado, freno. Porquilla izquierda, 30. Cuidado, izquierda, derecha, 3, corta. Sobre asfalto. Y sobre cima, sigue izquierda, derecha, 5, se abre. Asfalto. Bueno, con neumático de gravilla. Va a ser impresionante, como veis. Nada, gente, nada. No se me dan bien los rally rápidos. No sé, si ya me cuestan los... Si ya me cuestan los lentos, imaginaos los rápidos. O sea... Porque a mí me gustan los rallies lentos. Es de deciros que tengo mucho más. Por lo menos, como vas controlando un poco más... Vale. Vamos a ver... Madre mía, con el cristal roto. Sí, señor. Vamos. Vámonos. Pues ahí. A derecha, a recto, a izquierda, sin corte, 80. Madre mía. Madre mía. Madre mía, dios. Vámonos. Ahí estamos. Ojo, ojo. No, no puede ser, no puede ser. No puede ser, eh. Ahí. Luce recto, a izquierda se abre, 80. Ah, cuidado. Tío, madre mía. Cómo resbala, tío. Cómo resbala, tío. Cómo resbala. Hay que tener una precisión. Vale, aún así hemos recortado bien. Bien, bien, bien. No, no vamos, no vamos largo. No vamos largo. No vamos. Mucho ojo. Venga, suerte que lo hemos metido. Uf, qué poca actitud, eh. Qué poca actitud. Qué poca actitud, tío. Vale, izquierda 5, a derecha 3, ¿no? Dios, tío, 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 tío. No, no, no. Vale, uf. Madre mía. Madre mía, eh. Madre mía. Vamos otra vez. A izquierda 4, media. A derecha 2. Y sobre encima, derecha 4, corta se estrecha. A izquierda 3 se cierra. Venga. Madre mía, lo que estamos sufriendo es mojado, eh. Vale, ojo. Vale, bien. Bien. Vámonos, gente. Y sobre encima, derecha 6 se cierra. A izquierda 6, corta. A derecha 6. A sobre encima, izquierda 5, corta. Y derecha 4, larga. Dios. Uf, cuidado. Vale, la amortiguación. Madre mía. Primer trapo y la amortiguación rota, tú. Cuidado, sigue al medio. A derecha 5, a izquierda 5. Los rallies tipo Finlandia, como este. Derecha 5 se cierra. Como este, se me da muy mal, eh. Es de decirlo, tío. A izquierda 5, sigue sobre encima. Es de decirlo, eh. Derecha 6, se cierra, sobre encima. Derecha 5, corta. A izquierda 6, 50. Derecha 5, hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Izquierda 5 sin corte y neta. Debo ahí. No corte. Perfecto. Muy bien. No corte, no corte. Pues ya estamos, chavales. Vale. Primer tramo hecho. Como veis, hemos ganado aún así. No entiendo por qué, pero hemos ganado. Pero tiene mala pinta, eh. Tiene pinta de que podemos abandonar en cualquier momento. Porque no hay que... O sea, es un rally que es muy complicado, eh. Muy técnico. Muy técnico, eh. Vámonos. Madre mía. No entiendo por qué está el sonido tan bugueado, tío. Está súper bugueadísimo, eh. Cuidado. Derecha 4, media se cierra. 30. Vale. Ojo aquí, ojo aquí. Ojo aquí. Que estos tienen muy mala pinta, eh. Izquierda 4 se cierra. Derecha 6. Izquierda 4 se cierra. Derecha 3 corta. 80. Vale. No sirve de nada tener aquí. O sea, estando al día, siendo el día. Cruce. Izquierda 1 larga. A derecha a fondo. Izquierda 1. Perfecto. Uf. Vámonos. Derecha 3 sin corte. Izquierda 2. A derecha 3. Perfecto. Cuidado sin corte, eh. Derecha 3 larga. Se abre. Vale. Ojo. Muy bien. Hostia. Cuidado. Cuidado aquí, eh. Míralo. Oye, eso... Eso ha sido un poco falso, ¿no? Vale, chicos. Está muy mala cosa, eh. Pinta, pinta, pinta que nos vamos al guano, pero ya. Pinta el guano, pero ya, eh. Que nos vamos al guano, pero ya, eh. Vámonos. Mira. Madre mía. Si gano, va a ser un milagro, eh. Bueno, si gano no, si acabo, vamos. Si acabo, va a ser un milagro, tío. Perfecto. Derecha 5 corta, izquierda 4 se abre larga. Vale, como veis, voy perdiendo ya. Vale, voy perdiendo. Vámonos, chavales. Sobre cima, derecha 5 corta, se cierra. A derecha 4, freno. Empezamos muy mal, eh. Somos muy, muy mal. Izquierda 3 corta, sigue. A derecha 5 se cierra. Izquierda 3 se cierra. Sobre cima, 20. Izquierda 4 sobre cima. Vámonos. Tranquilidad, chavales, tranquilidad. Como veis, como veis, si vamos bien, se puede controlar. Si vamos con tranquilidad, se controla, chavales. Vale, el sonido está súper bugueado, eh. El sonido está súper bugueado, tío. A derecha 6 sobre cima, sigue. A izquierda 3, sigue. Vale. Derecha 4 se cierra. Tío, pula. No, tranquilo. No. Joder, tío. Eso... Esa un poco... Random, eh. Eso sí que lo deberían de mejorar la física, tío. El coche no hace eso, tío. El coche no hace eso, y aún así recorto. Vale. Venga, vámonos. Vámonos, chavales. Vale. Perfecto. Debería de estar ya más que descalificado, eh. Izquierda 6, freno. A derecha 4, corte pequeño. A izquierda 6, sigue. A derecha 5, sin corte. Y meta. Joder. Pero si me ha dicho corte y me sanciona. Bueno, da igual. Venga, te llevo para adelante. Anda. Ah, no. Que te ha atravesado. Venga, vámonos. Vale. Aún así he ganado, tío. Pero no me puedo confiar, eh. Vamos ganando, quiero decir. Aún no he ganado realmente. Vale. No he ganado, tío. Eh... Suspensión para adentro. Al hoyo. Eh... Espérate. 79. ¿Podré tenerlo a 79? Sí, ¿no? Vale. 82. 83. Venga. 83. Ahí. Parachoque a tope. 83. Me paso. Vale. Perfecto. Bueno. El coche no se ha quedado mal realmente. Se ha quedado bastante bien, de hecho. Pues nada, gente. Vamos a... Vamos. El coche, como veis, se ha quedado por dentro. Está bien. Vale. Y ahora tengo... Ahora tengo... El... El tema del... De este, ¿cómo es? Ahora tengo dos tramos más. Creo... Que podemos hacer alguna... Vamos a ponerlo ahora... Voy a ponerlo ahora con blandos de nuevo. Y de hecho voy a cambiar esto, ¿vale? Voy a cambiar esto de aquí atrás. Y ahora voy a poner esto de aquí. Porque he visto que el delantero sufre, ¿vale? El neumático delantero sufre. Y ahora este lo voy a cambiar por otro blandos nuevo, ¿vale? Otro juego nuevo. Perfecto. Vámonos. Vale. Voy a ver si no la cago tanto. El rally, por lo que estoy viendo, es muy abrasivo. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado a la hora de... A la hora de gestionar los neumáticos. Vale. Y esta es lluvia pura. Venga, vámonos. Venga. Uno. Vámonos. Está lloviendo como en la vida real. Porque aquí está lloviendo la más grande, tío. Está lloviendo lo más grande. Perfecto. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. A derecha 5 sobre cima. Sigue a izquierda 5. Vale. Ahora. A derecha 5 sobre cima. Sigue a izquierda 5. A derecha 5 sin cortes. Estrecha 150. Listo. Bien. Casa adentro. Cuidado. Izquierda 4 media se abre. Vale. Casa adentro, ¿eh? Cuidado. Vámonos. Vamos. Vamos. Derecha a fondo. Sigue a medio sobre cima. Derecha a fondo. Sí, hombre. Hostia. Sí, hombre. Al medio, tú. Eh... A fondo. A izquierda 6 corta sobre cima. 100. Oh. Muy bien. Corta. Bien. Cuidado. Freno fuerte. Recto. A derecha. Estrecha sin cortes. Oder. Derecha 4 corte pequeño. Oh. Mira. Muy bien. Como veis, la gravilla es un poco cabrona, ¿no? Vale. Es un poquito cabrona. Porque, claro, la gravilla lo que tiene Chad es que hay que girar para frenar y frenar para girar. Es un poco a la inversa, ¿vale? Se frena, pero obviamente no tanto. O sea, es más para deslizar, ¿vale? Porque la gravilla es un terreno muy deslizante. Cuidado, izquierda 1. Y si estamos a 2, ni te cuento. Y luego también se queda todo... Se queda todo así... Difícil, ¿eh? De pelota. Difícil de pelota, tío. Cuidado, izquierda 1. 50. Ojo. Ojo con izquierda 1. Ahí. Perfecto. No, no, no. ¿Ves? Te vas largo, te vas largo. A la primera de cambio te vas largo. Venga, vámonos. Vámonos. Tío. Ojo. Ojo ahí. Vale. Como veis, te vas muy largo. Tío, 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 tío. No, 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 no. Te vas larguísimo, chas. Te vas larguísimo. Atención, camino equivocado. Derecha 4 se cierra, 50. Te vas larguísimo, ¿vale? ¿Veis? Te vas muy largo. Derecha 4 se cierra, cruce, 50. Hay que tener un cuidado, tío. Hay que tener un cuidado. Pero que flipa. Vale, escúchalo. Es que el camino... Izquierda 5, 50. El camino a este. Vale, el Chevrolet del camino. Izquierda 4 se cierra, sigue... El Chevrolet del camino. Venga, vámonos. Ahí. Perfecto. Perfecto, muy bien. Venga, vámonos, gente. Venga, aquí que viene una chicán. No, 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 no. No viene una chicán. Peor. Peor, es que viene... Cuidado. Asfalto. Asfalto, cuidado. Venga, que esto desliza ahora. Vale, pero por lo menos de hecho es más controlable. Es más controlable, tío. Vamos, para adelante. Izquierda 3, 150. Para adelante. Vale. Derecha 1, corte, 80. Derecha 1. Oh. Izquierda 1 se abre, a izquierda 3 se abre. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Izquierda 4, corta, sobre cima, 30. Cuidado, izquierda, derecha 2, sobre grava y derecha 2 se cierra, bala adentro, 200. Perfecto. Venga. Ojo ahí. Derecha a fondo, 100. Vale, he tenido que bajar de marcha para que el coche tire más. Derecha 5, baches, a sobre cima, derecha 5, media, sigue. Muy bien. Izquierda 5, sobre cima, sigue al medio, al medio, a izquierda, se cierra. Uy, 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 que esto tenía muy mala pinta, chicos. Tenía muy mala pinta, ¿eh? Derecha 5 sigue, izquierda 5 corta Vale Vámonos ¡Ojo! Bueno, madre mía Esto está demasiado fácil, tío Esto está demasiado fácil, ¿eh? De hecho, voy a revisar ahora Pero yo diría que la dificultad está al 100% Quizás que el 100% sea muy bajo Y quizás que sea muy bajita, chicos Porque la verdad es que remontar tan fácil Pero bueno, como ya digo Yo para lo que quiero es para entreteneros Para echar un rato, para comprobar el juego A ver cómo va Vale, tío Vale, ya vale, ya vale, ¿no? Ya vale de trompear tanto ¿Veis? Los saltos Los saltos es lo que tiene, tío Vale Muy bien Vale Vale, ojo, ojo Hostia Cuidado Pinchazo, tío Pinchazo Y una roca Ya, pues ya está Se acabó la dificultad Vale, gente, pues Yo me quedé Vale, y voy ganando solo por 5 segundos Mucho ojo, chavales Mucho ojo Dios mío Dios mío, menos mal Menos mal que ahora puedo sustituir el neumático Puedo sustituirlo Perfecto Lo tenía pinchado, gente Lo tenía pinchado Vale Lo tenía totalmente pinchado De hecho Voy a sustituir Todo Vale, voy a cambiar el neumático 5 Dios, tengo la dirección Bueno, bueno, bueno Madre mía, los frenos Uno Muy bien Yo voy a intentar No ganarme tantas sanciones Le voy a ganar Madre mía, el sonido está hecho mierda Cuidado, izquierda 3 media sin corte Izquierda 4 se estrecha, a derecha 2 Ya, pues, vámonos Y derecha 4 sigue, a izquierda 4 se cierra ¡Ojo! Que me caía, ¿eh? ¡Ojo que me caía! A derecha 3 corta, a izquierda 6 sobre Puma Perfecto, muy bien Y, como veis, transferencia de peso Transferencia de peso, muy bien ¡Ojo! ¡Ojo ahí! ¡Buena! Bien, gente, bien Como veis, no sé qué le pasa al sonido Después lo voy a revisar Pero es solo con este juego Es solo este juego Vale, el VRC Así que entiendo que sea quizá un canal del juego Derecha 3 corta Perfecto Vámonos Izquierda 3, a izquierda a fondo Se estrecha Vale ¡Ojo ahí! Vale, bien, bien, bien Vámonos A derecha 5 muy larga Se cierra 4 A izquierda a fondo Vámonos Vámonos Chavales Sobre cima Izquierda 4 Sigue Tío, 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 tío Cuidado, cuidado, cuidado Sobre cima Izquierda 3 Se estrecha A derecha 3 Se cierra A izquierda 5 Sobre cima A derecha 5 30 Esto Freno fuerte Recto A derecha Roca dentro 30 Vale, cuidado Cuidado aquí Que hay una roca Bien Derecha 3 sigue A izquierda 3 Se estrecha A izquierda 3 Larga Bien Vale, como veis El canal El canal de audio Lo voy a tener que cambiar Chavales Y derecha 2 A izquierda 3 Que se escucha como un ojete Se escucha como un ojete Pero no es solo por vosotros No lo hago solo por vosotros Si no ¿Cómo estás? Por mí Yo genial ¿Y tú qué? A izquierda 4 Corte Derecha 2 Larga Sin corte Se cierra recto A derecha Bala adentro 120 Eh, muy bien Perfecto Muy bien Manches A izquierda 2 Y derecha 3 A izquierda 6 A derecha 2 A izquierda 3 Sigue 30 Gran salto Y derecha 5 Corta Vale A izquierda 2 Se cierra sin corte A derecha 4 50 Eh, cuidado Vale Que torta tú Menos mal que ha sido de costado Menos mal que ha sido de costado Vale Este ha estado mejor, ¿no? Este ha estado mejor, tío Ha estado mucho mejor, eh Venga Lauri y Yuna Le hemos metido Alrededor de 19 segundos A ver, chavales Hostia, tú El motor El motor La carrocería Vamos a repararla Ah, vale Eh, 63 Eh, 63 No Si Los frenos Estaban un poco en la mierda Vale Vamos a intentar Venga 74 74 Y ahora 74 No 75 Por el culo te la hinko Vale No Espérate No Perfecto, vale Ahí estamos Ahí estamos, chavs No sé cómo va a ir No sé cómo va a ir El coche a partir de ahora Bueno Ahora vamos a meter los duros Vale Vamos a coger neumáticos duros Se nos ha pinchado uno Hemos pinchado un neumático No lo olvidéis Vale Y vamos a sustituir Venga Vamos a sustituir neumáticos A tope Y nada, gente Vámonos Por cierto Muchas gracias, chicos Muchas gracias Porque ya somos Más de 300 personas En YouTube Muchas gracias De verdad Muchas gracias Os lo agradezco enormemente Pero bueno Vámonos Venga 4 3 2 1 Vale Se trata Se trata de no reventar el coche Se trata de no reventar el coche, tío Venga Vámonos Vámonos Venga Sobre cima Derecha 5 Corte A izquierda 6 Corta Ojo ahí No me gusta No me gusta Esta cima Y sobre cima A izquierda 5 Se cierra A derecha 4 Se abre Vale Vamos a ir calmado Vamos a ir calmado Vamos a ir calmado Vamos a ir gestionando Un poco la mecánica Vamos a ir gestionando Nada Sin arriesgar Sin arriesgar Porque vamos primero Vale Sin arriesgar Ellos se están peleando A ver quién es Quién se adelanta Quién Ellos se están peleando Muchísimo Ellos se están peleando Yo voy en modo libre A derecha 5 A izquierda 6 Sigue al medio Sobre cima Vale Vale Cuidado Cuidado Muy bien Vale A izquierda 5 Se abre Cruce 50 Venga Vamos Izquierda a fondo Sobre cima 200 Bien Cuidado Freno Porquilla izquierda 30 Vale Freno 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 Vale Cuidado Izquierda a derecha 3 Corta Sobre asfalto Ahí estamos Sigue izquierda A derecha 5 Se abre Vale Vámonos Y derecha 4 Freno A derecha 5 Corte 100 Perfecto Bien gente Bien Vamos Venga Ahí estamos Vale La lluvia No me gusta esto La lluvia No me gusta Espero que durante el otro tramo Durante el Durante la Hostia Cuidado 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 Que se me va Se me va largo Se me va largo Vale Menos mal Lo controlamos Controlado Tío Ya no lo digo más Gente Voy a tocar el sonido Voy a tocar el sonido Fluce Recto A izquierda Se abre 80 Ojo Y Bien Vale Sobre cima Izquierda 4 Se estrecha 80 Derecha 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 Vale Parece que está mejor Tío Cuidado Cuidado Freno fuerte Derecha 1 80 Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Vamos a ver Sobre cima Sigue al medio Izquierda 5 Corta A derecha 3 Es que es como Como que se pone Yo creo que es por los canales Por los canales De auto Se buguea Se rompe el sonido Izquierda 4 Media A derecha 2 Se rompe el sonido Vale Ahora Se pone en modo Condición Extrema Sobre cima Derecha 4 Corta Se estrecha A izquierda 3 Ojo ahí Muy bien Vale Por lo menos Vámonos Recto A izquierda Sin corte Val adentro 150 Ojo ahí Venga Ahora Cuidado Sobre cima Derecha 5 Corta Izquierda 5 Se cierra 4 Aquí Aquí hay que tener mucho cuidado Chavales Cuidado Y sobre cima Derecha 6 Izquierda Izquierda 6 Corta Vale Ojo Ojo ahí Sobre cima Izquierda 5 Corta Y derecha 4 Larga 80 Bueno Madre Mía Vamos ganando De paliza Tío O sea Yendo Seguro Yendo Seguro Vamos bien Vale Vale muy bien Si vamos seguro Claro Vamos otra vez Llegaremos a acabar el rally Vale Voy a tocar eso Tío Voy a tocar eso Me quedan mil metros Vámonos Izquierda 5 Sigue Sobre cima Vámonos Ok Derecha 6 Se cierra Sobre cima Derecha 5 Corta Izquierda 6 50 Ojo ahí Ojo ahí Es que no se ve nada En chat No se ve nada Izquierda 5 Sin corte Y meta No se ve absolutamente nada Ganamos aún así Chavales Ganamos aún así Vale Pero voy a Voy a tratar de Hemos ganado por 19 segundos No está mal Vale Voy a cortar Voy a tocar el audio Tío Voy a tocar el audio Que esto no está bien Esto no está bien Gente Venga Vamos Opciones Audio Calidad de sonido Espérate Calidad de sonido Vamos a ponerla normal Vale 5 4 3 2 1 En marcha 50 Derecha 5 80 Parece que ahora Va mejor Vale No Pues no Sigue teniendo Sigue teniendo problemas Menos Pero sigue teniendo Sigue a izquierda 5 A derecha 5 Sobre cima Sigue a izquierda 5 A derecha 5 sin cortes Estrecha 150 50 Casi adentro Cuidado Izquierda 4 4 Medias Se abre 30 Va ahí Perfecto A sobre cima Derecha 6 Corta Izquierda 6 30 Cuidado 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 5 Media Izquierda 6 Corta Sobre cima 100 Bien Qué miedo Qué miedo Que va muy rápido Freno fuerte Recto A derecha Se estrecha Sin corte A derecha 4 Corte pequeño A izquierda 5 Sobre bache Freno A izquierda 2 A derecha 4 Sigue A izquierda 3 Se abre Corta Perfecto Gente Perfecto A derecha 3 A izquierda 3 Corta Cuidado 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 Que se nos va No te vayas No te vayas Tío No te caigas Vale Seguimos Vale Mucho ojo Mucho ojo Chavales Vale Venga Tope Cuidado Izquierda 1 50 Vale Aún así Vamos ganando Aún así Vamos ganando Chao Venga Vámonos Cuidado Derecha 2 Media Se cierra Cruce 50 Bien Izquierda 4 Se cierra Sigue A derecha 5 Vale Vámonos Gente Vamos No 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 Me equivoqué Me equivoqué Tío Vale Me equivoqué Ah Cuidado Freno fuerte Recto a derecha Recto a izquierda 30 Y Recto Sobre asfalto Cuidado Recto A derecha 4 Corta Corte Y Trazamos un poquito Como veis Se traza ¿No? Se traza Y ahora Vale Muy bien Pero aún así Con la sanción Y todo Metiéndole Segundo Con la sanción Y todo Metiéndole Segundo Corte 80 Esto Muy bien Izquierda 2 Se abre A izquierda 3 Se abre Y Cuidado 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 Izquierda Derecha 2 Sobre grava Y derecha 2 Vale Izquierda Derecha 2 Perfecto Vámonos Ojo Ahí Se buggea el sonido Chat Se buggea mucho Se buggea mucho el sonido Dios mío Vaya parchaco Le tienen que meter a esto Vaya parchaco Le tienen que meter a esto Ojo ahí A derecha 5 Sigue Izquierda 5 Corta Vale Vamos Sigue Derecha 5 Sigue Izquierda 5 Media 100 Lo bueno es que quedan 7 kilómetros Entonces no es del sonido Chavales Izquierda 5 Corta 30 Cuidado Izquierda 4 A derecha A fondo 80 Vale Derecha 5 Corta Sin corte A izquierda 5 200 Cima Izquierda 4 Se cierra A derecha 4 200 Roca Dentro Recto A derecha A derecha A fondo Sobre puente 80 Perfecto Ahora el puente Chicos Ahora el puente Vale Cuidado 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 5 kilómetros Algo más de 5 kilómetros 5 Sin corte Es una putada Es una putada Es una putada Perderme una nota Por el copiloto Es una putada Porque Este mal El sonido A derecha 5 A izquierda 5 Corta A derecha 5 Corta Buenísima 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 Tío Madre mía Estamos yendo muy bien Estamos yendo muy bien Dios No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos La que no hemos librado La que no hemos librado Ojo Ojo ahí Ojo ahí Vamos Sobre cima Izquierda 5 Corta A derecha 6 Se cierra 3 Corta Bien A sobre cima Derecha 3 A izquierda 4 Sigue Vale Derecha 3 Corta Cuidado Cuidado Como ha girado ahí Izquierda 3 A izquierda A fondo Se estrecha Vale gente Creo que esto Está mal Vale Voy a mirar A ver como está Cómo está el volante Vale Voy a mirar Cómo está el volante Cha Joder tío Joder tío Ahora entiendo Ahora La madre que lo parió Vale Ahora entiendo Por qué giraba tan rápido Claro Ahora sí Veis Ahora sí Otro rollo Tío Claro La amortiguación Muere la amortiguación Muere la amortiguación Claro Ahora entiendo Por qué giraba tan rápido Claro Así cualquiera Vale Así te partas Un récord del mundo No 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 Vale 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 Por aquí Vale Muy bien Espérate Gira Gira Ahí Ahí Ahora sí Cuesta Ahora sí Ahora sí Tío Vamos a ponerlo En segunda Porque es que Claro Cuanto menos grados Tenga Pues mejor Hombre Tampoco es plan De poner dos grados Eh pero La verdad que 180 era prácticamente Nada Un cuarto de vuelta Tío Para cada lado Eso no está bien Claro Ahora hay bastante Diferencia De un cuarto de vuelta Tres cuartos de vuelta Por favor Acá Eh Cuidado Ya está sonando Vale Ojo ahí Ojo ahí Perfecto Vámonos Vale Caja de cambio Lo sabía La caja de cambio Está sonando Vale Hostia Cuidado Ahí estamos Vale Tío 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 No 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 Vale Pues hemos tenido Mucha suerte Ahí Hemos tenido Ahí mucha suerte Chicos Vale Perfecto Dios mío No me lo puedo creer Que está jugando Con 180 grados De volante Bueno Vámonos 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 Venga Vale Chicos Pues un minuto Bueno Ahora sí que es controlar Ahora sí que es controlar Esto Tío Ahora lo que hay que controlar Evitar Evitar el abandono Vamos a evitar el abandono Chat 55 56 Madre mía Espérate Como Como Hago yo para sobrevivir A esto Tío Como hago yo para sobrevivir A esto Tío El turbo El turbo Muerto Claro que sí El turbo Muerto Chat El turbo Muerto Totalmente Muerto Tengo el coche En la guía Bueno Vámonos Vámonos Gente Vamos a ver El turbo Es que no puede morir Chat El turbo También es una pieza Importante Para este coche Vale Pensad que es una pieza Muy importante Vale Es una pieza Muy importante Entonces Claro Vamos a ver Chavales Como encajo yo ahora El turbo Pues nada Al 69% Bueno Bueno Hay que tener ahora Un cuidado Hay que tener ahora Un sumo cuidado Que flipáis Vale Hay que tener ahora Un cuidado Voy a poner Dura Porque Me dan más confianza Nene Me dan mucha más confianza Vale Venga Vámonos Gente Vamos A ver si esta vez 5 4 3 2 1 Ya Izquierda 5 sin corte Y derecha 5 corta Madre mía Que pecha de mierda Tenía el coche A derecha 5 corta 30 Oh Oh Sobre cima Izquierda 5 larga Como me bascula Tío Como me bascula Derecha 5 Izquierda 5 corta A derecha 5 corta Se estrecha Estamos Muy bien Cuidado Izquierda 3 media Sin corte Muy bien Vale Como veis Más complicado Vale Y derecha 4 sigue A izquierda 4 se cierra Vámonos Y ahora si Tío Ahora si Ahora si Estoy conduciendo Mucho mejor Es que antes A derecha 3 corta Izquierda 6 sobre cima A derecha 5 se cierra Izquierda 6 Freno fuerte Cuidado 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 Aquí No salirte del circuito Voy a intentar Como ya lo digo No No romper el coche No romper el coche Tío A izquierda 5 se cierra Tres cortas Se estrecha De hecho A los 180 grados Más o menos Me calculo Char Es la rotación Que tendría Un joystick De un mando O sea Un mando Probablemente Va a tener Un Sobre cima Izquierda 5 corta A derecha 6 Se cierra 3 corta A sobre cima Derecha 3 A izquierda 4 Sigue Derecha 3 corta Izquierda 3 A izquierda a fondo Se estrecha Perfecto 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 Muy bien Ahí Sobre cima Izquierda 4 Sigue Ojo Bien Sobre cima Izquierda 3 Se estrecha A derecha 3 Se cierra Vale Dios Venga Vamos perdiendo Vamos perdiendo Ya ahí Vale Izquierda 5 Sobre cima A derecha 5 30 Perfecto Vámonos Ahí Muy bien Freno fuerte Recto A derecha Roca dentro 30 Salto A izquierda 4 Derecha 3 Sigue A izquierda 3 Se estrecha A izquierda 3 Larga Ey ¿Qué pasa Omar? Vale No te preocupes No te preocupes Que vaya bien Con la vacuna Tranqui Tranqui Que aquí estamos Nene Un abrazo enorme De verdad Muchas gracias Por estar por aquí Y por el apoyo Que das día a día Eres enorme Eres enorme De verdad Si te quiere un huevo Que lo sepa Madre mía Vale Pero Ala Muy bien Qué putada Menos mal Que hemos hecho Una Que llevaba Que llevaba la señal Detrás Que llevaba la señal Detrás En serio Ah Chavales Bienvenidos A la red De carreteras Del estado Bienvenido A la red De carreteras Del estado Vengo a poner Las carreteras Estás Muy bien Vale Vámonos Venga Ahí Gira Bien Perfecto Gente Perfecto Me da igual Me da igual Haber perdido Vale Me da igual Me da igual porque llevamos una ventaja Bastante considerable ¿Vale? Me da igual porque llevamos una ventaja Muy grande Y vamos bastante bien ¿Vale? Vamos bastante bien Suerte que hemos ido rápido Y venga chavales 4, 3, 2 1 Vámonos Dios mío Dios mío Corre ahí Derecha 5 sobre cima Sigue a izquierda 5 Vámonos Vámonos Cuidado Cuidado Vámonos Vámonos Cuidado Izquierda 4, media Se abre 30 Derecha a fondo Sigue al medio Sobre cima Sobre cima Derecha 6 Corta Izquierda 6 30 Eh Cuidado 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 ahí Que se nos va Que se nos va Vale, ojo Venga, vamos Aquí estamos Joder, tío Joder Gira, gira Jo Jo, ahí Vamos, tira, tira, tira Ahí Vale, hay que tirar mucho de freno de mano, ¿eh, chavales? Vale, Dios Dios, Dios Cuidado que nos cargamos El coche Nos cargamos el coche, chavales Cuidado, izquierda, 1, 200 Bien Qué buena Qué buena, vamos a ver esta Oh No Vale, estamos Estamos haciéndolo bastante bien, ¿eh? Estamos haciéndolo muy bien Perfecto Perfecto Vale, Dios, Dios, Dios Espérate Que esto se cierra A fondo A derecha, 4 Se ensancha, 50 Míralo 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 Menos mal Que he escuchado bien al copiloto Cuidado, freno fuerte Recto a derecha Recto a izquierda 30 Vamos Ahí Bien Sobre asfalto Cuidado Recto a derecha A derecha 4 Corta Corte Vale, y esto tiene que ser trazado Como veis En asfalto se traza En asfalto se traza En la fuera En la técnica del fuera dentro fuera Izquierda 3, 150 Eh Derecha 1, corta Aunque suene mal Pero es la técnica del fuera dentro fuera Vale A izquierda 2 se abre A izquierda 3 se abre Perfecto Vale Bueno Ahí he hecho un poco La técnica de la sanja Izquierda 4 corta Sobre cima 30 Cuidado Izquierda Derecha 2 Sobre grava Y derecha 2 Izquierda Derecha 2 Para adentro 200 Ojo ahí Bien Chavales Bien Vale Está lloviendo Está lloviendo Tío Derecha 5 Y la suspensión La suspensión La suspensión vuelve a fastidiar Pero tío Ahora voy a Lo siento mucho En el próximo área de servicio Deberíamos de reparar El Lo que es El Dentro Hay que reparar el turbo Y el motor Hay que reparar turbo y motor Y más teniendo en cuenta Que luego viene una epic stage De esta Hostia Cuidado Caja de carro Vaya está Tortazo Perdemos Tiempo Perdemos Tiempo Ahí Hay que ir Hay que ir Muy Muy Concentrado Cuidado Izquierda 4 A derecha A fondo 80 Vale Ojo Vámonos Cuidado ahí Cuidado ahí Chicos Cuidado Perfecto Muy bien Vale Vámonos Vámonos Tía Cuidado 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 Se ha flipado Se ha flipado El copiloto No se lo esperaba Vámonos Ganamos Creo Creo que hemos ganado Chao Creo Puede ser O puede no ser Sí Hemos ganado por 4 segundos Mucho ojo Vale Y me da que queda Otro tramo Me da que queda Otro tramo ¿Veis? Efectivamente Nos queda Otro tramo Tío Bueno Vamos Y yo viendo Venga Catástrofe Allá vamos 30 Izquierda A fondo 50 Qué catástrofe Tú Vale Vámonos Vale Vámonos Dios Tela 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 Hay que tener un cuidado Que flipas Nene Hay que tener un cuidado Que flipas Venga vamos Mira Dios 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 Vale Qué horribles son estos Rally 1 A mí, o sea, estos Rally 3, perdón Rally 1, ala Los Rally 1 son más fáciles de llevar que este No, 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 no No te vayas al interior, no te vayas al interior, cabrón Vamos otra vez Y derecha 3, corta, izquierda 2 A derecha, a fondo, a freno, salto Y recto, a izquierda sin corte, 50 Venga, vamos Izquierda a fondo, 30 Cuidado Madre mía Izquierda 5, a derecha 6, sobre cima Sigue al medio Vale O sea, la suerte es que hemos creado Hemos hecho una gran ventaja Una gran ventaja En el momento del... Vamos En los primeros tramos, ¿vale? Izquierda 4 se abre larga La suerte es que hemos creado una gran ventaja Pero Esto último lo estamos haciendo como el ojete Como el ojete, tío A sobre cima, derecha 5, corta, se cierra A derecha 4, freno A derecha 3, se cierra Izquierda 3, corta, sigue A derecha 5, se cierra A izquierda 3, se cierra Sobre cima, 20 Izquierda 4, sobre cima Izquierda 5, se cierra A derecha 4, corta Ahí empezamos, chavales Izquierda 6, estrecha A derecha 4, corta, se estrecha A derecha 3, se cierra Y derecha 6 A derecha 3, corta Vale, hemos recortado 5 segundos Lo cual Mal Como veis, peleándome Peleándome con el coche Cuidado, recto A derecha se abre Izquierda a fondo Como veis Peleándose uno, ¿eh? A derecha 6, sobre cima Sigue A izquierda 3, sigue Derecha 4, se cierra Vamos Vale, es que creo que está lloviendo, chav Está lloviendo porque veo gotas De vez en cuando en el parabrisas A derecha 5, se cierra 3 Así que estoy activando a los limpias A ver Vale, no hay... De momento no hay lluvia Viene como a rato Viene como a rato A izquierda 5, corta A derecha 6, estrecha A izquierda 5 Perfecto Vámonos A derecha 6, larga Sobre cima Se cierra Madre mía, qué roca, tú Qué roca Me lo veía venir Me lo veía venir Ya tú Si sobrevivo Después de esto Un milagro A izquierda 6, freno A derecha 4, corte pequeño Si sobrevivo Tío O sea, el tema de este rally Es sobrevivir Tío, cuidado Cuidado Tía Qué locura, eh Qué locura, tú Qué locura Aún así vamos ganando Pero es que no me lo merezco Ni de coña Vale, no Madre mía Van a morir ya, eh Van a morir ya Eh, venga Venga, vamos a ver Madre mía Qué locura, tú Qué locura Es que no sé Si voy a sobrevivir, eh Es que no sé Si voy a sobrevivir A esto Chat Es que Es que es mortal, eh Es mortal Lo que viene, tío Venga, vamos a poner el 100% Chat Es que Es que no Es que no Ahí me quedan Me quedan dos loops Solamente Me quedan dos loops Me quedan dos loops, tío Así que nada Voy a estirar un poco el cuello Oh, Dios Dios Dios, estoy cargadísimo 5, 4, 3, 2, 1 En marcha 50 Derecha 5, 80 Como veis He dañado mucho Derecha 6, corta Izquierda 6, corta Sobre cima Izquierda 5 Sobre bache Lo que está grave Es el turbo Y la caja de cambio Derecha 5, sobre cima Sigue a izquierda 5 Lo que está grave Ojo, ojo Madre mía Guau A derecha 5, sobre cima Sigue a izquierda 5 A derecha 5, sin cortes Estrecha, 150 Ey, ¿qué pasa, Omar? Que puede estar medio ahorita más Fenomenal Fenomenal, tío Muchas gracias En serio Muchas gracias De verdad Muchas gracias ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Entonces todavía me imagino Que nada de vacuna ¿No? Derecha 5, media Izquierda 6, corta Sobre cima 100 Oh Ojo ahí Cuidado Cuidado Freno fuerte Recto A derechas estrechas Sin corta Tío, tío Tío, tío Tío ¿Qué pasa? ¿Cómo habéis visto esa curva? Con el camión Hostia Que bueno No Ah, que te va a vacunar en clase Hostia A derecha 3, tío Bueno, eso está guay Tío, eso está guay La verdad es que En clase está bien, tío Yo Hay una vacuna que no pude ponerme en clase Recuerdo Luego fui a la ambulatoria a ponerme Tío, pero Es verdad que Es verdad que Antes que nos vacunaban en clase Echad Antes que vacunaban en clase Y la verdad es que Era tela ¿Qué pasa, David? Muy buena ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido Derecha 4, se cierra 50 ¿Qué te cuentas? Ahí Vale Cuidado Derecha 2, media Se cierra Cruce 50 Ahí Bien Vale Eh, cuidado Que me gira Me gira, me gira En exceso Me gira en exceso, tío Recordad que después Vamos a probar el Force Pokken Vale Después vamos a probar el Force Pokken Me alegro Estaba aquí Viéndome sufrir, ¿no? Hostia, cuidado 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 Está viéndome sufrir Peleándome con el coche Sufriendo sanciones La cosa Es que He empezado ganando muy bien Vale He empezado ganando muy bien Y luego La he ido cagando poco a poco Hasta el punto De que me estoy jugando El abandono Vale Me estoy jugando Madre mía Madre mía Cómo Cómo giran Y odio los Rally 3 De hecho Los Rally 3 Es que los odio, tío Me encantaría Me encantaría Pilotar ya un Rally 2 Porque los Rally 2 Sí, sí Se va muchísimo Porque es que estos Rally 3 Tienen como Como que son Los coches Tienen como 200 caballos Pero luego son muy ligeros Son muy ligeros Y claro Tienen Aparte No se le puede hacer setup Que eso es lo más gracioso No tiene setup el coche Porque bueno Si tienen setup Pues dicen Hostia 20 segundos 20 segundos Cómo me ha dolido eso Y la cosa, tío Es que El setup El setup este O sea No tienen ni un setup Pero no Son tracción total Lo nunca he visto En un Rally 3 O sea Bueno Lo nunca he visto En los Rally Unos coches con 200 caballos Que sean tracción total Es algo nuevo Y La verdad es que a mí no me gustan Prefería los tracción delantera Prefería los tracción delantera Para lo que es la Junior La categoría Junior Esto es que ha cambiado muchísimo Antes Los Junior eran Una Tracción delantera Que eran los R2 Creo que se llamaba Madre mía Vale Pues ahora Sobrevivir A sobrevivir Tío Porque es que Como veis He dañado Seriamente Todo He dañado Seriamente Todo Tío Vale Me queda Probablemente Como un 50% De De Motores Me queda todavía La Epic Stage Y un Loop De 3 ZAM O sea que Vamos Que me puedo morir aquí Vale Me puedo morir aquí Para acabar el Rally Si lo acabo Un milagro Si lo acabo Un maldito milagro Tío Vale Muy bien Muy bien Muy bien ¿Veis? Vale Madre mía Pues nada Chavales Adiós Rally Adiós Rally Es que este Rally Los Rally Rápidos Los odio Pues nada Aguantando No vamos a poder aguantarlo Sabéis ¿No? Vamos a morir Pero Vamos a morir Pero en breve No, no No te preocupes Estefi Ya podemos dar Por F Prácticamente Como veis Está muerto El coche Muerto ¿Veis que va a aguantar esto? Esto no aguanta Esto no aguanta Esto no aguanta Tío Vale Un coche Que se está yendo Todo el rato Hacia la derecha Como veis El coche del PP ¿Vale? El coche del PP Que parece que va al centro Pero tira Para la derecha Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí Perfecto Venga Ahí Perfecto Vámonos No, no Es que Es que ni de coña Ni de coña Nos vamos a defender Pero que no Y tengo una gana De un Rally 2 Los Rally 2 Son más fáciles De llevar Que esta mierda Muchísimo más fáciles De hecho Porque lo pones Donde quieras El coche ese Lo pones donde quieras Y los Rally 1 Ya ni te cuento Son rapidísimos Tío Vale Esta parte Cuidado Esta parte Cuidado con las zanjas Que te caen Las zanjas Son Muy puñeteras Ay Dios Si aguanto Vamos Tengo que aguantar 12 kilómetros Con el coche roto ¿Creéis acaso Que voy a aguantar 12 kilómetros? Bueno pues voy Bueno voy un segundo Mira la grúa Haciendo el amor La grúa ahí apareándose Ya sabéis como se aparean Las grúas Bienvenido a condición extrema Bueno Clip de TikTok Vale Ahí tenéis el clip de TikTok Así es como se aparea Una grúa Bueno Derecha 5 Sobre cima Sigue al medio 50 Ey ¿Qué pasa Rafa Antunes? A derecha 5 Corta Izquierda 4 Se abre larga Vale No te preocupes No te preocupes No te preocupes Muchas gracias En serio Muchas gracias Rafa Muchas gracias Un abrazo enorme De verdad Aquí estamos Aquí estamos Tú no te preocupes Freno A derecha 3 Se cierran Ojo Madre mía Después no olvidéis Que vamos a probar El Force Pokken En acceso En demo ¿Vale? La demo de Force Pokken Tío Vamos a probar La nueva demo Del nuevo videojuego De Square Enix Que la verdad Es que tiene Muy buena pinta ¿Eh? Vale Tiene Muy muy buena pinta Cuando terminemos El rally Probamos Force Pokken Vale que quiero ver A ver de qué mierda Va el juego Porque dicen que es muy bueno A ver si es verdad Aunque bueno Últimamente dicen Que la gente Lo ve muy rollo Assassin's Creed Eh No, 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 no No, 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 no 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 ¿Cómo me estoy peleando, tío? ¿Hace un frío? ¿Dónde está este fin? ¿Qué está? ¿En la calle todavía? Estará llegando a casa Me imagino Vale, ojo Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hostia ¿Cómo me...? Parece esto Un coche de drift Sí, la verdad Es que voy a hacer frío Y ha llovido Lo que no está escrito Ha llovido aquí Lo que no está escrito Como yo sobreviva A este look Me descojono Sí, sí, la verdad Es que sí Que hace mucho frío, tío Ice Age Falta la maldita ardilla Oye Porque tiene muy poca potencia Pero el coche Porque está roto Pero vamos Que voy Que voy No voy precisamente tan lento Vamos Con el coche roto Sí, señor, tío Con el coche roto Vale, vamos Hostia, cuidado Cuidado ahí La piedra Cuidado la piedra Haría la piedra Grande, gran actriz Madre mía Vamos Vamos, vamos Vamos Hostia, cuidado Cuidado No intentemos forzar mucho la máquina Míralo, míralo Hay que entrenar más Nada Muerto F Veis Por mencionarla F Tío Nuestro abandono Vale Nuestro primer abandono Ya está No pasa nada No pasa nada Vale Íbamos ganando De hecho voy a hacer una cosa Vale Como se puede reparar Y jugar la power stage Creo que se puede, ¿no? Espérate 20 20 Vamos a reparar la caja de cambio Venga Vamos a reparar la caja de cambio Perfecto Y ahora El turbo El turbo muerto, ¿sabes? El turbo muerto Venga, vámonos Anda Y ahora Vamos a poner los neumáticos blandos Y vamos a echarnos una risa Venga Vamos a echarnos una risa Chavales Vale Vamos a echarnos una risa Tío Que F más gorda Que F más gorda Es que los rallies rápidos Se me dan como el culo Vale Sin embargo Los rallies más lentos y tal Lo hago mucho mejor Vale Pero los rallies rápidos Eh, no Bueno, da igual Lo bueno es que Eso Que bueno Que por lo menos Vamos a tener la power stage Para intentar enmendarlo Para intentar enmendarlo Vale Y que además Seguiremos líderes de Líderes de gimnasio ¿Sabes? Ahí va Dos Uno Bueno Vamos a correr lo que podamos Chavales Izquierda Se cierra A derecha Cuatro Doscientos Vamos a intentar aguantar Vamos a intentar aguantar El tramo este Vamos a intentar aguantarlo ¿Vale? La power stage Y si lo ganamos Mejor Si lo ganamos Y obtenemos puntitos Para el campeonato Mejor Para intentar perder Lo menos posible ¿Vale? Porque es que No quiero perder El No quiero perder Muchos puntos Tampoco Vámonos Ahí Hostia Cuidado 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 Ahí Vale Bueno Si ya me cargo el coche Ya está Tío A la suerte Bueno Esto lo que me va a salir Luego es por un pico Repararlo Esto lo que me va a salir Es un buen pico Gente Bueno Vale A izquierda 5 Se abre Cruce 50 Izquierda A fondo Sobre cima 200 Cuidado Freno Por aquí Izquierda 30 Freno Cuidado Izquierda Derecha 3 Corta Sobre asfalto Y sobre cima Sigue izquierda Derecha 5 Este es Es que es un poco Antinatural No sé si os fijáis El giro de horquilla Un poco antinatural Derecha 4 Freno A derecha 5 Corte 100 No está mal Pero es verdad Que es muy antinatural Vamos Ahí Como ya os digo Voy a intentar perder Lo menos posible ¿Vale? Venga Tampoco te obsesiones Con la sangre Ojo que vamos ganando Los saltos Con el muelle Con la suspensión Rota Qué miedo Me da Un salto Con la suspensión Rota Vamos con el Freno de mano Freno de mano Hidráulico Ya sabéis Aquí Freno de mano Vámonos Chavales Algún día Quizá le ponga Una cámara nueva Al directo Para que me vea Ahí de espalda Lo que es pilotar Un día Le podría poner eso Chavales Una cámara y tal Lo que os molaría Cruce Recto A izquierda Se abre 80 Vale Bien Vale Y esto Gira 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 Bien Madre mía El turbolag El turbolag Vale Vale Ahora Oh No 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 Te vayas No Te vayas No Te vayas Vámonos Venga Cuidado Freno fuerte Derecha 1 80 Sobre cima Sigue al medio Izquierda 5 Perfecto Venga Vamos Izquierda 2 Y derecha 3 Se cierra Transferencia De pecho Y ahora Gira Gira Y no te vayas A la zanja Tío Madre mía Vale Seguimos Ay Dios Aguanta Amigo Aguanta Amigo Venga Bien Está muy bien Dios ¿Veis como gira? Es como gira Gira un poco Mal Y como ya digo Esto en los rally 2 Ni se nota el giro Tío En los rally 2 Gira mucho mejor Los coches Gira muchísimo mejor Y los rally 1 Ni os cuento Vamos Ni os cuento Cómo gira Y más si la hace Un buen setup Vale Vale Vamos Vamos Sexto Mucho Ojo Bueno Aquí en Estonia Sexto En el mundo Perdón Seis segundos Sexto Probablemente Seamos sextos Sí Más que nada Porque no hay Más de seis pilotos Hay muy pocos pilotos De los juniors Y derecha 5 Se cierra Bien Perfecto No Sigue sobre cima Derecha 6 Se cierra Sobre cima Derecha 5 Corta Izquierda 6 50 Cambio secuencial También Cuidado Que este giro Este giro Es muy puto Bueno No sé cómo Hemos quedado No sé cómo Hemos quedado Bueno Que hemos ganado En serio Que hemos ganado En serio Hemos ganado Lo que es La power stage Vale Pero hemos acabado Creo que Segundo O tercero Al final Del rally Vale Bien 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 Chat Bien Vale No está mal No está mal A pesar del abandono Yo creo que hemos ido bien De clasificación Vamos a ver cómo vamos Resident va Vale Por 12 puntos Vamos primero Luego tenemos Vale A Yuna A Armstrong A Creighton A Kimati Y a Byres Vale Y tan mal A ver De objetivo Vale Pues venga Vale Acaba Perfecto Vale Y ahora aquí que hay Tres puntos Pues espérate ¿Quién Le podemos dar aquí? No No quiero Acaban los cinco Primero Vale Aumenta bonificación De moral Y esto No Esto A ver Esto Vale Yo creo que Está bien ¿No? Espérate Rebaja todos los costes Aumenta el umbral Para causar avería mecánica Creo que este Va a ser el mejor Este también Vale Y esto también Rebaja Que no quiero tantos costes Muy bien Ala Ahora viene el calendario Venga Prueba de constructor No Espíritu de equipo Yo creo que es el espíritu de equipo Vale Vamos a ver chat Espérate ¿Qué tengo por aquí? Sí Esto Vale Descanso Va a descansar nuestros pilotos Y ahora A ver Chavales Uff Que buena ¿No? Lo que viene por ahí Viene el rally de Grecia Hostia Chaval Prueba de constructor Es que no quiero Tío No quiero Bueno Voy a intentarlo Venga Vamos a intentar una prueba de constructor Skoda Skoda o Citroën Pues yo creo que Skoda Venga Vamos a ir con Skoda Con el FAC Vía Vale Con el FAC Vía Bueno Vamos a ver Chavales Italia Venga Vamos al rally de Italia Vámonos Como suena ¿No? Izquierda a fondo se cierra Baches A derecha 3 se cierra A izquierda 4 corta sin corte A derecha 2 se abre Es mucho más llevadero tío Mucho más llevadero A izquierda 4 corta A derecha 5 corta A izquierda 1 sin corte Mucho más llevadero tío Y horquilla derecha A izquierda a fondo corte pequeño A derecha 4 a izquierda 3 A derecha 4 corta Y horquilla izquierda corte pequeño Vamos Los rally 3 No tienen nada que ver A derecha 4 corta Es que no tiene nada que ver tío A derecha a fondo sobre cima Es que es muy fácil de manejar este tipo de coches Cuidado derecha 3 sin corte Sigue al medio 30 Freno fuerte Para izquierda 2 Aquí ¿Por qué me avisa el copiloto? El copiloto me avisa un poquito tarde Freno fuerte para izquierda 2 Muy estrecha y derecha 2 medio Vale Me ha avisado muy tarde tío A izquierda 3 se abre Y derecha 1 se abre 30 Porquilla izquierda se abre A derecha a fondo baches A izquierda 3 se estrecha A izquierda 3 corta sobre cima A derecha 4 Y cima a derecha 5 A izquierda 3 media Impresionante Impresionante tío Es que yo me pensaba que no lo iba a hacer tan rápido Pero es que el coche Es que el coche devora los tramos ¿No veis? Devora los tramos Devora los tramos tío Pero muchísimo vamos Devora los tramos que da gusto Los rally 3 son una caca Los rally 3 son una caca tío Venga vamos a ponerle Aumenta los puntos de reputación Conseguidos en los rally No Venga vale Vamos a conseguir más recompensas Si señor Vale y ahora el siguiente A ver Desafío de constructor Venga Vale Y desafío de constructor Dos desafíos Chad Dos desafíos de constructores Mucho ojo Chad Mucho ojo Vale Finlandia Vámonos Cuatro Tres Dos Uno Vámonos Ya 100 Horquilla cerrada izquierda sin corte Señal dentro 500 Izquierda 5 Sigue Freno para recto A derecha se abre sin corte 40 Sobre grava Derecha 6 Izquierda a fondo Freno A derecha 3 Sobre cima Izquierda 3 Corta Y derecha 4 Sigue Y cruce izquierda 3 120 Derecha 4 Sin corte Se abre Media 30 Derecha 4 Corta Izquierda 3 Corta en cruce 80 Recto a izquierda Se ensancha Sobre asfalto Sin corte 70 Cuidado Sigue derecha Se estrecha Tras cruce Izquierda 2 Sin corte 80 Derecha 2 Corta Izquierda 1 Media A recto A derecha Sin corte 50 50 Chicán derecha Se estrecha En cruce 100 Sigue izquierda Hostia Cuidado Peligro Freno fuerte Para chicán Derecha 30 Vale Ojo ahí Ojo aquí Venga Chicán Pam 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 Fuera Derecha 3 Y recto a derecha En cruce A recto a izquierda 30 Y meta No se encha No se No se Hostia Que fuerte Tío Que fuerte Que fuerte Tío Que fuerte Si 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 Suecia Portugal Cerdeña Finlandia Bélgica Grecia Y Rally Rack Que hemos ascendido Chad Que hemos ascendido O sea Acabamos de ascender Eh Si Dificultad 100% Que fuerte Acabamos de ascender Gente Acabamos de ascender Eh Ostras Que guapo Tu Que guapo Que guapo Espérate No Pero quiero Quiero evento Chad Quiero evento Quiero evento A tope Vale Quiero evento A tope A tope Esto El mecánico Esto Lo quiero A tope Vamos a ver Fiabilidad Vale Quiero fiabilidad Queremos acabar Los radios Vale A ver tío Coño Coño Ahora Tío que incómoda Es con el volante Seleccionar Vale El desgaste De los discos De freno Vale La dirección Sube Vale Perfecto Vale Este También Este También Vale Aquí ya Esto se pone Serio Aquí esto Ya se pone Muy serio Tío Pero muy serio Esto ya se pone Muy serio Gente Esto ya se pone Totalmente serio Ahí Vale Esperate Vale Punto de reputación Muy bien Esto ya se pone Muy serio Tío Vale Esto ya Es Otro rollo Esto ya Otro rollo Esto ya Es cuestión De Vamos De ponerse En otro rollo Esto ya Otro rollo Tío 23 Vale El agente Tío ¿Por qué el agente Tengo Tengo un agente Tan mierda? Mecánico Venga Meteorólogo Pero es que me da Igual Es que Es que lo hemos Conseguido Tío Es que lo hemos Conseguido Lo hemos Conseguido Gente Mantenimiento Vale Bueno Ay Dios Qué locura Qué locura Tío Qué locura Vale Vámonos Venga Estamos en Hyundai Chavales Uno Vámonos Izquierda Cinco Sigue Para derecha Seis Larga Se cierra Cuatro Sigue Orquilla Izquierda Mía Qué guapa Las carreteras De Alemania Como veis Que van Mucho Mejor Pero eso Sí Más difícil Más competitivos Son Más competitivos Son Chavales Y derecha Cinco Corta Izquierda Cuatro Y derecha Cinco Sigue Vale Son coches Muy competitivos Muy difíciles Más O sea Son más fáciles De llevar Pero claro También aumenta La posibilidad De que Los pilotos La lleven Más Izquierda Tres Baches Y derecha A fondo A izquierda A fondo Y derecha Cuatro Se cierra Corta Y derecha Seis A derecha Cinco Y Y derecha Cuatro Corta Ochenta Freno Fuerte Horquilla Derecha Sin corte Izquierda Cuatro Larga Sigue Se abre Tío Cuidado Vale Bien Perfecto Bien 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 Chavales Vale Omar No te preocupes No te preocupes Para lo que tú Quieras Estamos aquí Muchas gracias Por haberte pasado Tío Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tío Un abrazo enorme Y cuando tú quieras Te pasas que estés Tu casa Vale Muchas gracias Oye Chat Vamos a ver Vamos a ver ahora Vamos a hacer una carrera histórica Venga Vamos a ir Con la carrera histórica Vale A ver qué coche nos toca Por pilotar Mucho ojo Mucho ojo Venga vamos a ver Vale Peugeot 206 No será ¿No? Ah un Sara Bueno da igual Un Sara Venga un Sara Uno Vámonos Izquierda a fondo corta Se ensancha 150 Cuidado Izquierda 5 Se estrecha 100 Derecha 6 Freno sobre cima E izquierda 4 Se estrecha En cruce 100 Freno horquilla Izquierda Sin corte A derecha A fondo Izquierda A fondo 50 Derecha Derecha 4 Corta Izquierda 6 Para derecha 5 30 Derecha 3 Y derecha 4 A izquierda 4 Corte 30 Horquilla derecha Sin corte 40 Izquierda A fondo Corta A derecha 5 Izquierda ¿Cómo se maneja Tío? ¿Cómo se manejan Estos coches históricos? Este es que mola mucho Este es que mola mucho Tío Es que este coche Es una leyenda De los rally Esta es una leyenda De los rally Tío Corte pequeño Sobre cima 80 Izquierda 4 Se cierra Y derecha 5 Corta 50 Cuidado Izquierda 5 Se abre A derecha 5 Para izquierda 5 Freno a giros A derecha 4 Corte A horquilla Izquierda Y cima a giros Freno para horquilla Derecha Nada de corte Corte Bien, bien Vámonos Joder tío Ya podía manejárselo A rally 3 Así ¿Cómo se maneja Tío? Una maravilla Este coche Gente Una maravilla Corte pequeño A izquierda 4 Se cierra Y derecha 5 Se cierra Cuidado Izquierda 4 Sigue sobre Cuidado ahí No pise hierba A derecha 4 Corte pequeño A izquierda 4 Corta en cruce 100 Izquierda a fondo A derecha 5 Sigue Izquierda 4 A derecha 6 A cruce Sigue al medio Sobre cima Se estrecha A giros Y cuidado Derecha 4 Corte A izquierda 5 Sin corte Freno A izquierda 3 Sigue derecha 4 A horquilla Izquierda Corte 30 Izquierda 4 Corta Corte A derecha 4 Corta Pues esa curva Era jodida Izquierda 4 A derecha 5 100 Sigue al medio Salto sobre cima 80 Derecha 5 Larga Sigue Y cuidado Izquierda 4 Freno a chicane Derecha Baches En cruce Para izquierda A fondo A izquierda 6 Se estrecha Más que suena increíble Tío Derecha 4 Se estrecha Se abre larga Suena increíble El coche Y derecha 6 Larga 100 Y además que se maneja Derecha 2 Sin corte A izquierda 3 Se maneja el coche Increíble Tío Se maneja Impresionante Tío Arquilla izquierda corte A derecha a fondo corte Se estrecha Se abre y se abre Vale, vale, vale No, no, no Cuidado, cuidado Aquí Derecha 1 sin corte En cruce Claro que sí, gente Le ha puesto el chip Creo que sí, Omar Le han puesto el chip Chabra Le han puesto el 5G Para que Sepan que dinosaurios Le gustan Madre mía Sigue al medio Sobre cima Vale, le han puesto el 5G Larga Sigue a salto Vámonos Izquierda 5 Se cierra A derecha 4 Corta Se estrecha Izquierda 6 A derecha 6 Para izquierda 5 A cuidado Derecha 4 Sin corte Izquierda 5 Corta Sigue a derecha 4 80 Es guapo Es guapo El Citroën Tío Es guapería Es guapería Tío Es guapería De coche Por Dios Y que bien se maneja Con este Ganaba yo El mundial Izquierda 5 Larga Sigue Se cierra A giros Sobre 50 A derecha A fondo A izquierda 4 Corta A derecha 6 Sigue Izquierda 5 Corta Se estrecha 100 Chavales Cuidado Freno fuerte Para horquilla Izquierda Y sigue derecha Sobre cima A giros Izquierda 6 Corta Que impresionante Tío Impresionante El coche Derecha 5 Se cierra Corta Sube Eso no está tan Impresionante Izquierda 5 Sobre cima Se cierra A derecha 4 Corta Izquierda 5 Corta Y horquilla Cerrada Derecha 100 Baches Ya Derecha A fondo Sobre cima Freno fuerte 50 Recto A izquierda En cruce 60 Para meta ¡Ay! ¡Que me llevé a uno! ¡Que me llevé a uno, tío! ¡Que me he llevado a uno! Nada, gente Nada Me llevé a un A un aficionado Me lo he llevado puesto ¿Vale? Bueno Ahora ¿Qué toca? Entrenamiento Espíritu de equipo ¿Vale? Venga Vamos a hacer el entrenamiento De este Y ahora Venga, no Vamos a darle Espíritu Ah, no Pues venga Entrenamiento Y espíritu ¿Vale? No tengo ganas De condiciones extremas Chas No tengo ganas De condiciones extremas ¿Vale? No tengo ninguna gana Bueno Pues a ver Chas Eh, venga Vamos a ver Tenemos Espíritu de equipo Bien Sube la moral Ahí, ahí Sube la moral, hombre Sube la moral Y A ver, chavales ¿Qué ha pasado ahí? Aquí en gestión de equipo Me dice algo Dice que este amigo Está mal Ah, no Vale, vale Que le quedan Tres semanas De contrato Bueno, pues ya está No pasa nada Mantenimiento de espíritu A ver Cómo está de mantenimiento El equipo Ah, bueno Está al 100% Pues entonces Espíritu de equipo Y Venga Vamos a hacerle Más espíritu de equipo Que suban la moral Ahí a tope Venga Vale Ahora A ver Entrenamiento Espíritu de equipo Entrenamiento De miembro del equipo A ver ¿Y esto qué? Descanso Vale Pues entonces Vamos a hacerle Vamos a hacer un entrenamiento Venga Vamos a hacer un entrenamiento Chavales Que ya mismo Pensad que Encendemos Con los Rally 1 Esta Rally 2 Ya 1 Allá vamos Oh 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 ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, CGP? ¿Por qué se te han quitado las ganas de Final Fantasy, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha molado? Bueno, por cierto ¿Por qué se te han quitado las ganas, tío? Espérate, ahora después, si eso, habilitaré el speak, ¿vale? Es que ahora mismo está el speak quitado porque hemos estado jugando al VRC, ¿vale? ¿Cierto? Es verdad Tío, qué puta mierda, ¿no? Qué puta mierda, tío Lo pone en italiano, es verdad, ¿eh? La verdad que sí, tío O sea, pensad que lo han doblado Un juego que te va a costar 80 eurazo Tío, que es para decirle Oye, podía haber puesto Podía haber puesto más idiomas ¿Qué va, qué va, tío? Está un poco cutre, ¿eh? Es muy cutre, tío Es verdad que es súper cutre, tío Vale, una semana Perfecto, pues Que se quede sin contrato, venga Sí, sí, es una vergüenza, gente Y además, si no hubiese Bueno, después de excusas y decir Pues si no hubiese Yo qué sé Un... ¿Cómo os digo? Si no hubiese, por ejemplo Personas que lo vayan a jugar Pues bueno Pero es que sabemos que hay personas Que lo van a jugar ese juego Aquí en España Sí, sí Es que es una vergüenza, tío Es una puta vergüenza Es una puta vergüenza, ¿eh? Pero de vergüenza, tío Muy, muy vergonzoso De verdad Muy vergonzoso, ¿eh? Yo tampoco O sea, os juro Que tampoco me pensaba Tampoco me pensaba Que iba a pasar así Y ha pasado, ¿eh? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?